¿Cómo está? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el Liceo A65 de Los Ángeles. Aquí estudia nuestro protagonista, José Arturo Arriagada. Y hoy es un viernes como tantos otros. Aquí en Los Ángeles mi viejo me mata. Gracias, no es tan triste como la vista. ¿Sí me acompaña? ¿Me quedo aquí en Los Ángeles? ¿Qué ronina es esa? Arturo vive en un fondo a 35 kilómetros de Los Ángeles, pero en la semana se queda aquí con su tía. Oye tía, ¿a qué hora me sacó pasaje? A las 4. Era el último que quedaba. ¿Vas a querer algo más? No, no, así estoy bien. Ahí está en mi casa. No quiero perder el bus. ¿Entraba todavía? Ah, no te olvides de llevar las longanizas que me encargó tu mamá. Sí, sí, ya la eché, tía. Ojalá que no le pasen la ropa. Todavía tengo las longanizas en la chomba negra. Ah, si viene tu papá en la semana, dile que no se olvide de traer la avena para el vecino. Y si viene la Cristina, tía, dígale que yo vuelvo el lunes en la tarde, ¿ya? No sé cómo te veo con esa niña. Acuérdate que tu papá te manda a estudiar. Tía, aquí le dejo la ropa. Déjala ahí nomás, yo te la lavo. Echáte la longaniza. Tío, ¿tú estás sordo o qué? ¿Ya la eché? Son encargos de tu mamá, después dice que yo tengo mala voluntad. Yo también. Tía, el pasaje me lo paso. Bueno, aquí está. Ya me venimos. Ponete la palca, que se me pide. Sí, chao tía. Todos los fines de semana, Arturo viaja hasta su casa. Sus padres administran el Fundo San Francisco de propiedad de Peter Wilkins, un gran hacendado de la zona. Arturo es un joven tranquilo, tiene una hermana menor y es la esperanza de su padre para continuar en las labores campesinas. Aún así, la relación entre ambos está basada en la autoridad y el respeto que se merece a su padre como el gran hombre de la casa. Arturo se lleva bien con él, pero su relación es estrictamente laboral y de absoluta obediencia. Oye, Lulo, ¿dónde está? Parece que está en su pieza. Dile a tu hermana que venga, quiero hablar con él. Ahí viene. ¿Qué se va a pedir? No, no, gracias, mamá, no tengo hambre. Oye, ¿tú dónde te escondes? Estaba haciendo los trabajos del liceo. Mira, creo que te ayude el furgón a ver la tarde y después de clase te va a ir donde don Peter porque te necesita. Pero, papá, yo le dije que tenía que hacer un trabajo con cara a casa de un compañero en Los Ángeles. Mira, lo primero es lo primero. Si don Peter te necesita, no podemos fallarlo, ¿viste? Está bien. Hijo, no se va a servir nada. Yo le dije que no tengo hambre. Oye, Lulo, ¿tu camisa se la dejé planchada en tu ropero? El padre de Arturo tiene compromisos con el dueño de las tierras. Vive a 70 kilómetros de distancia y parte de su trato es que su hijo le haga ciertos trabajos. Arturo. Sí. ¿Se va a ir luego? Sí. ¿Por qué? El patrón quiere verlo. ¿Qué quiere? No sé, pregúntele a él. ¿Y dónde está? En la pesadera. Vamos, yo la acompaño. No, no, no se preocupe. Le voy a ir solo. No se olvide que mañana tiene que echar el motor de Los Ángeles, ¿ah? Don Peter tiene a su familia en Los Ángeles. Aquí, en el fondo, vive solo con su mayordomo. ¿Me mandó a llamar, don Peter? Sí, pero hace rato. Es que estaba en la manga con los animales. A uno le falta la marca. ¿Anda ahí en el fútbol? Sí, don Peter. Entonces le llevé ahí unos sacos de bienes a tu padre y me pasé a echarle unas cartas al correo. Fíjese a la Rubén. ¿Pero esto ahora está cerrado, don Peter? Bueno, hoy, mañana, pues. Pero no se te olvida, es urgente. Si las órdenes de su padre son irrevocables, las de don Peter son para Arturo palabra sagrada. Esta es Patricia, una joven y hermosa estudiante que hace mucho tiempo cautiva la atención entre los alumnos. Arturo no puede negar que también se siente atraído por ella. A instancias de su compañero decide vencer la timidez y trata de conocerla de una vez por todas. Patricia muchas veces al pasar frente al liceo le dedicó un par de miradas furtivas a Arturo. Ese antecedente le brindó la valentía necesaria para enfrentarla. A nivel de estudiantes, las cartas estaban jugadas y ya no se podía echar pie atrás. Si quería volver a clases con la frente en alto, el asunto para él era sí o sí. Arturo es un buen estudiante, aunque su vocación está orientada en mejor medida a los ramos técnico-prácticos. Desde hace tiempo tiene como hobby la mecánica y le gustaría convertirla en su profesión. Hola, tía. Hola. ¿Estudiando? Sí. Si bien vivir aquí no le incomoda, su padre le compró un furgón para que pudiera viajar al fondo cuando quisiera. Sobre todo para que cumpla mejor sus compromisos con Don Peter. Las salidas con Patty se hicieron más frecuentes. Y como ambos se tenían afecto, terminaron pololeando. Todos los días en la medida de sus posibilidades, Arturo acostumbra recogerla en el liceo para luego llevarla a su casa. En muy corto tiempo este joven se entregó abiertamente a los caprichos de su corazón. Arturo tiene, no obstante sus estudios, un gran sentido del trabajo. En el fondo San Francisco que administra a su padre, él es como un capataz. Toda la ordeña como las cosechas son de su responsabilidad. Yo creo que para todo el día. ¿Cómo están saliendo las cosechas? Más o menos nomás. ¿Y cómo están saliendo las papas? Medio chico las encuentro. Oye, cuando complete los tres sacos, me los llevan para la graneta. Don Hugo, después va para la casa y me echa una manito. Vamos ahí. Ahí están los sacos. Pero en su interior, Arturo comienza a sentir insatisfacciones. Le gusta estar aquí en el campo. Pero ahora también quiere estar más tiempo junto a Patricia. Pero no sabe cómo combinar ambos deseos, sino fuzgar a su padre. ¿Están listos los tarros? Sí, los gastan completos y ya. ¿Anda un caroto entonces para echar lo que queda? ¿Terminamos? No, todavía no falta poco, pero... Termina tuya. Porque yo tengo que hacer ahora. ¿Y para dónde vas? Tengo que ir a Los Ángeles, así que... Así, uno tras otro, los planes de Arturo se van abortando. Las obligaciones con Don Peter son siempre más prioritarias y urgentes que su propia vida. Patricia ya terminó su cuarto medio. Y mientras postula la prueba, trabaja como cajera de una pastelería. Aquí la viene a recoger todos los días Arturo. Hola. ¿No te permito que llegaste? ¿Todavía no termino de trabajar? Por eso soy una ERTE. Lo que pasa es que tengo que trabajar hoy día en el fondo de La Palma y no creo que nos podamos ver hoy día. Pero si habíamos quedado de acuerdo en eso, por favor. Bueno, te espero comer en mi casa entonces. No creo, porque me voy a demorar más de tres horas. Chacuro, pero es que ya van como tres meses que me dejas plantar. Es que tú tienes que entenderme. Mira, mi papá me manda a trabajar y yo no puedo asobedecerle. Bueno, supongo que mañana me va a poder ir a la fiesta. O tampoco. Tampoco. Sí, yo pienso que era un buen muchacho. Bastante correcto. Se notaba bastante enamorado de Paty. Porque venía todos los días a primera hora. Yo no me gustaba mucho que estuviera acá porque el local, ustedes ven que es bastante pequeño. Y lo echaba yo. Y él le empezó a comprar todos los días un pastel. Se lo comía lentamente, terminaba, después se comía otro. Y en realidad no lo podía echar porque era un cliente más. Pero en realidad yo pienso que esto era todo por el cariño que le tenía a esta niñita. ¿Y aquí se quedaba? Se quedaba toda la mañana. Y en la tarde parece que se iba a trabajar al campo. Ya la vida de Arturo se convierte en un torbellino de ideas encontradas. No tiene mucha relación con don Peter. Pero hasta sus vacaciones las debe pasar trabajando aquí. Oye don Guillermo, yo en media hora más me voy para Los Ángeles, por si acaso quiere mandar algo. No, no necesito nada, gracias. Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿están chillando? No, se echó a perder el motor de la máquina. Mañana vamos a continuar. ¿Y me podrán echar una manito? ¿Qué necesita? ¿Te imaginas chillar una arena? No sé, tiene que preguntar al patrón. Ya no te preocupes, voy a hablar con él. Ya. En varias ocasiones Arturo quiso conversar con su padre. Tenía necesidad de contarle sus cosas, pero no sabía cómo inquietar su atención. Oye, el Fermín tiene que llevar la leche a Los Ángeles. El camión está malo, así que anda a verlo. Elige ese montón, necesito un ajuste. Bueno, si no podías arreglarlo, ayúdale a cargar la leche en el furgón, pues. Papá, ¿sabes que yo tengo varias pruebas pendientes y la próxima semana no voy a ir al fondo? Me quiero quedar en la casa de mi tía. ¿A ver cómo es, Rui? Que quiero quedarme toda la semana en la casa de mi tía. Oye, tú te estás ahí olvidando de tus obligaciones, ¿eh? Don Peter no se trabaja aquí. Yo tengo que volver a explicarte. No, papá, sí. Yo no digo eso. Ya, pues entonces termina esto y te voy al establo. Arturo no se daba cuenta que estaba siendo violentado en lo más profundo de su ser. Hacía tiempo que había comprendido que Pati era la única razón de su existencia. Pero que ni ella lo podría sacar del abismo en que se estaba sumergiendo. ¿Sabes qué, Pati? No sé cómo explicarte, pero... Yo no sabría qué hacer si tú no existieras. ¿O contarte algo? Pero me tienes que creer. ¿Pero por qué no te voy a creer? Sí, es que... Ahora es tan difícil encontrar a alguien que sea sincero. Si te refieres a mí, yo te he dicho la verdad. No, me refiero a mí. ¿Sabes tú? Tú has sido mi primer pololo. La primera persona a la que yo he querido de ver. Tú para mí también. Tú has sido la primera mujer a quien yo amaba, ¿verdad? Me gustaría conocer a tus papás. ¿Por qué nunca me has llevado al fondo? Es que... No sé cómo lo tomaré de mi familia. En especial a mi papá. ¿Pero cómo? No entiendo. Mira, yo él... Nunca le cuento las cosas. Mira, no me falta nada, pero... Pero él no me entiende, no me escucha. Para él todo es trabajo. Y... A mí me daría mucho miedo a que tú me le gustaras. Algo extraño merodea en el ambiente. Pati lo puede percibir. Pero no puede hacer nada. ¡Tompete! ¡Tompete! Arturo ha culminado su faena diaria y quiere despedirse. Don Peter no le perdonaría que se fuera sin verlo. ¡Tompete! Pero todo indica que no hay nadie en casa. ¡Tompete! 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 Son momentos de tensión. Es primera vez que este joven entra a esta casa. Siempre le pareció inmensa y secreta. Ahora tiene el pretexto para hurgar en ella. Para Arturo este hogar guarda un encanto misterioso. Jamás ha sabido explicárselo. Pero tiene que ver con la personalidad de don Peter y el mundo que lo rodea. O quizás con la autoridad que le significa ese hombre en su juvenil vida. Don Peter ha sido casado dos veces. Su última esposa e hijos están en Los Ángeles. Pero él vive aquí solo. Y su única compañía es el mayordomo. Algunos piensan que tiene mucho dinero. ¿Qué haces aquí? ¿Terminaste ya? Sí. Usted me dijo cuando terminara venir a verlo, don Peter. Ah. Toma, dale agua. ¿Y cuántas hectáreas trillaron hoy día? Tres hectáreas, don Peter. ¿Y cuántos sacos sacaron? Ciento treinta y ocho. Charto poco, po. Parece que no anduvo muy bien la cosa. ¡Fruén! Rasquetéalo y ponle la carpa. Ya, pasa. ¿Qué te pasa? Nada. Nada, don Peter. Necesito terminar la trilla. Así que dile a tu papá que te mande para las vacaciones. Tienes vacaciones, ¿no? Sí. Y necesito la otra máquina, así que me la mande, güey. Está listo. ¿Preparo comida? ¿Quieres comer? No, no. Gracias. ¿Vas a venir mañana? Tengo que ir a Los Ángeles de don Peter. Te pregunté si ibas a venir. No, tengo clase. Bueno, ya que don Arturo no te puede mandar, dile que me busques en Los Ángeles, que tengo que hablar con él. No, no. Don Peter, ¿será necesario que yo venga el sábado? ¿Sabe que prácticamente terminé con todo el trabajo de hoy? Sí, pues tienes que venir, pues. Siempre hay un trabajo que hacer aquí. Ah, y cuando te vayas me cierras el portón con catá, ¿va? Comienzan a suceder hechos colindantes en la vida de Arturo, que por supuesto adquieren, dado el momento, otra dimensión. Su único refugio era el afecto de su adorada Patricia, pero extrañamente no la encontró en la pastelería. A todas luces, por alguna razón debió haberse ido a casa más temprano. De otra manera se lo habría advertido. Hola, señora Mayi. Hola. ¿La Pati? No está. ¿Cómo que no está? No ha llegado al trabajo. Pero si yo vengo a la pastelería ya no está. Qué raro, no le habrá pasado algo. Dígale que viene. ¿Y no la vas a esperar? No, no, estoy apurado. Chao. Chao. Son instantes difíciles para Arturo. No sabe qué pensar. Y comienza a anidarse la oscura trama de sus locos planes. Como una forma de descargar tantos pensamientos no dichos, Arturo se refugia a la aventura de ir de casa. Disparar con la escopeta lo tranquiliza, pero también le sube la adrenalina. No existen índices claros que expresen el verdadero calvario que lleva Arturo en su problemática existencial. Pero sin duda está preocupado. La doble vida de estudiante y trabajador a tiempo infinito va oscureciendo el perfil de este joven. Él, sin embargo, no reconoce los síntomas. Y ahí, ahí está lo grave. El profeta, ayer casi me ponen uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no le entregué el trabajo a tiempo. ¿Sí? ¿Recién noche ya estoy bien? Sí. Bueno, por lo menos te quedo mejor que el mío. Oye, cumpliamos cigarro. Yo me quedo aún. ¿No? ¿Ya? Mitad, mitad. A ver. ¿Sabes qué? No sé si... Sí, irme al fondo, verme aquí en Los Ángeles. ¿Y en qué tú ves? Es que no la he avisado a la pati. ¿Y hace cuánto tiempo que no te veis? Tres días. ¿Qué te pasa? Ya, dime, ¿qué te pasa? Es que tengo algo que contarte. Ya, no, la congueta es tu color, dime, ¿qué te pasa? Es que supe que la pati te colocó en gorro. El marambio me dijo que la vio con un socio en un auto. Dice que la va a focar todas las tardes a la pastelería. Y en una oportunidad, conversando, estaba en cuarto, lo noté muy deprimido. Muy deprimido, me llamó la atención. Así es que lo llamé a la oficina y ahí nos abrimos un poco ambos. Me contó que tuvo un problema con su colola. Estaba muy enamorado este joven de ella. Y parece que en ese momento no era o no fue bien correspondida. Ese amor estaba deprimido y el muchacho necesitaba un apoyo fuerte en ese momento. Arturo, ¿y tú? ¿Dónde estabas? Aquí, ¿no me está viendo? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Estoy bien, tía. No me pasa nada. ¿A qué hora te vas a ir al fondo? No sé si vaya hoy día, tía. A ti algo te pasa. Está lista la once. La noticia de que Patti podría estarlo engañando hizo cambiar todos sus planes. Ahora solo espera el momento para comprobarlo. Se abotaron los colegiales. Hay informados 150. Arturo siempre ha sido un muchacho tranquilo y obediente. Y esta vez está poniendo a prueba toda su personalidad. Se ha propuesto ir a hacerle guardia a su polola a la pastelería porque aquel comentario de su compañero trastocó su vida. Está dispuesto a soportar el dolor y la humillación si es que es verdad. En lo más profundo de su corazón, Arturo desea que todo esto sea una mentira. Aquí, mientras espera el desenlace, se dio cuenta que Patricia es lo más importante en su vida y que no puede controlar los celos. ¿Puedo irte, Rosita? Hola. Hola. Ya no hay dudas. Su amada Patti tiene otro compañero. Ahora la decisión es dejarla o seguirla. Arturo optó por lo último y va en busca de la consabida explicación. Mientras conduce e ignora cómo enfrentarla, incluso desconoce cuál es realmente su destino, pero entiende que debe ir hasta las últimas consecuencias. Insospechadamente, se han estacionado a pocos metros de la casa de Patti. Ella y su amigo deambulan en planes y proyectos sin sospechar que han sido perseguidos. Arturo está viviendo lo increíble y comienza a perder los pocos rasgos de racionalidad que le quedan. Aferrado a ese crepúsculo de cordura, piensa un poco antes de actuar y va en busca de la madre de Patti. Víctimas y victimarios. Se confunden los roles. Lo cierto es que Arturo ya no se sostiene con su corazón herido y se la juega para sorprender a Patti en pleno delito afectivo. Por primera vez este joven reacciona con violencia. Nunca antes vivió la experiencia de luchar por lo que más quiere. Y está confundido. ¿Y tú de dónde has venido allí? ¿De Los Árgeles? Seguramente vienes del Liceo de Raciento. Bueno, me quedé un rato. Seguramente en casa de tu amiguita, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? Porque siempre que te necesito no estás, hombre. Tu madre no hubo que ir de a pie al fondo, don Roberto. ¡No! Este es el instante en que Arturo Arregada dejó traslucir por primera vez su escondida personalidad. Teniéndolo todo en apariencia, arreglamó con rabia, con ira, su carecia de efectiva. Aquí hizo falta el consejo oportuno. Y debió ahogar entonces sus penas en la más absoluta soledad. Nadie sabe que este joven adolescente inició así, un camino fatal. Después de una semana, Arturo reflexiona. Y ahora piensa que pudo equivocarse. Sus celos pudieron jugarle una mala pasada. Pati, Pati, si quieres después te vas, pero ahora por favor escúchate. No tenemos nada que hablar nosotros. Pati, Pati. Pati, por favor. Yo solamente quiero pedirte disculpas. Claro, ahora es fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces te dije, Arturo, que tus celos son un peridicio? Pati, por favor, comprende. Yo siempre tengo que comprender, Pati. ¿Y a mí quién me entiende? ¿Ah? Pati, yo... Yo te juro, te prometo que no va a volver a pasar. No. Por favor, dame otra oportunidad. Yo no sé qué decirte, Arturo. Mira, yo necesito mi espacio. Pero tus celos me presionan. ¿Qué pasa? Pati, yo... Yo te quiero. Sí, yo también te quiero, Arturo. Pero es que entiendes, si tú no cambias el mejor, ¿qué te quedaste aquí? Sé que llevo varios días sin dormir. No puedo estar sin ti. Tú eres lo único que tengo. Sí. 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 Perdón. Me voy, don Peter. ¿Necesita algo? Pasa, pasa. Déjanos solos. Voy a calentar la comida. ¿Va a quitar el vino? Sí. Y pone un poco en la chimenea también. ¿Con naranja? Veo que estaba aprendiendo. ¿Y terminaste la trilla? Sí, don Peter. Aprovecho de decirle que el motor de la máquina está fallando o no. Ah, ¿y tú no lo podías ver? No creo, don Peter. Hay que bobinarlo. Bueno, entonces mañana lo llevas ahí a Los Ángeles. Oye, ¿por qué no viniste ayer? ¿Tuve clase, don Peter? ¿Ya tuviste clase o anduviste pololeando? ¿Bueno, va a mandar algún recado a mi papá? Sí. Dile que el domingo lo invito al rodeo. Yo mismo lo voy a pasar a los cuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Pero estos pájaros irrumpen el silencio y emiten un sonido premonitorio. Es martes 13 de agosto. El profundo significado que tiene para los esotéricos esta fecha podría quizás explicar por qué Arturo, en su ánimo de ir de casa, emprende rumbo sin destino. La lógica indica que ya que su compañero desistió, debería quedarse en casa. Pero una fuerza irresistible lo conduce hacia Los Ángeles. En un principio, sus pasos se encaminaron a Los Ángeles, a casa de Patty. Pero sin explicación alguna, se encontró de pronto frente a la casa de Don Peter. Una crítica solapada, inundó de pánico sus pensamientos. Entonces, una fuerza irresistible se apoderó de él. Su única obsesión en esos momentos fue querer ver a Don Peter. Pero el mayordomo se lo impidió, ya que según él, su patrón dormía. Arturo, sin ninguna razón, dio muerte a Héctor Arevalo. Pero eso no fue suficiente para detener su insólito ímpetu violentista. Estaba como poseído por el demonio. Efectivamente, Peter Wilkins estaba durmiendo. Pero de igual modo, Arturo necesitaba enfrentarlo. ¿Qué pasa? Don Peter duermió con una pistola en su velador, pero nada pudo hacer ante la fuerza maligna de Arturo. Y ahí mismo murió. La soledad del lugar, y teniendo como única compañía la complicidad de la lluvia, Arturo, ya más consciente del terrible crimen que había cometido, arrastró los cuerpos, sin vida de sus víctimas, para sacarlos del lugar. Luego Arturo desarmó el sitio del suceso, y sacó lo que pudo de la casa para cambiar el móvil. En definitiva, procuró dar la sensación de un robo. Entre las pertenencias, cargó con un valioso cofre con monedas de oro. Bajo la lluvia, Arturo cargó su furgón con los dos cadáveres. Se alejó como 30 kilómetros del lugar y cavó una fosa para enterrarlos. Minutos antes, había arrojado todas las prendas robadas en las cercanías del puente Río Guaqui. Con el furgón completamente ensangrentado, Arturo, en vez de irse a su casa, pasó donde una amiga en Los Ángeles para pedirle una manguera prestada. Con el pretexto de que los conejos que salió a cazar le habían manchado el vehículo, Arturo limpió las fatídicas huellas, sin pudor alguno. Si bien a esta altura daba señas claras de estar medianamente consciente, aún su excitación era manifiesta. Luego, ya rumbo al fondo San Francisco, su casa, se detuvo en un lugar clave para ocultar su última evidencia, las monedas de oro. Arturo llegó a su casa más tarde que de costumbre. Su madre lo escuchó, pero prefirió quedarse callada para no alterar a su esposo ni provocar una discusión a esa hora. De haberlo enfrentado, con toda seguridad hubiese reconocido en él a otra persona, ya que Arturo aún cargaba en su cuerpo el peso de su doble crimen. A la mañana siguiente, la señora que hace el aseo acudió como de costumbre a sus labores. Ella fue la primera en encontrarse con las evidencias y las huellas de una noche infernal. Desde luego, todo indicaba que nada bueno aconteció aquí. Recorrer este lugar era para esta mujer acercarse un poco a la muerte. En cualquier momento esperaba encontrarse con alguna víctima, pero no fue así. Oye, ese volcón tiene los frenos malos, ¿eh? ¿Y de dónde vienes tú con esa cara, Lico? Yo fui al fondo de la palma y... Don Peter no está. ¿Cuál está? ¿Cuál está, Lico? Comía un vasito de agua. El mayordomo y Don Peter desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? No están. Algo raro pasó. Parece que entraron a robar a la casa. Algo malo pasó anoche. ¿Y qué crees tú, viejo? No sé, tengo un negro presentimiento en esta cosa. Yo voy a regresar el furgón. ¿No vas a almorzar con tu papá, tú? No, mamá, yo lo tengo a ver. Algo raro le pasa al Lulo. De repente me va a encontrar con la mala y ahí va a saber lo que fue. Se iba al tiro. Arturo se dio cuenta que era necesario hacer algo. Lo primero fue desenterrar el pequeño cofre con monedas de oro. Si algo pasaba, debía tener dinero para huir. Luego buscó la compañía de su amigo del liceo y le pidió que le ayudara en la venta de las monedas. Este, sin hacer muchas preguntas, fue de un conocido joyero y se la mostró como una oferta. Sin duda, el valor numismático era altísimo, pero se requería de un entendido para que pudiera apreciarlas. Pedro Aldés las observó concienzudamente. Y luego de pensarlo algunos minutos, quiso hacer una oferta concreta. Ciertamente aquí había muchísimo dinero, pero la única manera de tranzarlas era quedarse con lo que le ofrecieran. don Pedro, ¿cómo fue el momento que usted decidió comprar estas joyas? Bueno, apareció un amigo y lo saludé y después salimos para afuera, me presentó una persona que después supe que era el Turo por las circunstancias posteriores y bueno, vi las joyas y me interesaron. Las vimos y se las pagué. A buen precio, le convenían igual. Bueno, antes eso se podía hacer y en este momento con la nueva legislatura no se puede hacer. En Los Ángeles había conmoción. Por lo pronto con el dinero en mano Arturo comenzó a planificar una posible huida en caso de que las sospechas llegaran a involucrarlo. Sin embargo, podía estar tranquilo. La desaparición de don Peter y el mayordomo aún eran un misterio para la policía. Más tarde, se supo que Arturo también logró conservar un televisor que robó al día del crimen, el que por supuesto no tardó en tranzar. Don Jaime Ramos, usted trajo a Arturo Arregada hasta su fondo. ¿Cuál fue el compromiso? De traerlo y el mío para dar una experiencia que era un televisor. Eso fue el compromiso. ¿El le iba a pagar con un televisor? Claro. ¿Y cómo fue ese arreglo posteriormente? Bueno, después le hice la segunda carrera al fondo ahí. Me pagó antes de partir la segunda carrera y le hice y se lo hizo entregar el televisor. ¿Usted nunca vio nada sospechoso en él? No, nada. No, no. No, 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 no. Dos semanas después del crimen, cuando la policía entendía que el caso estaba estancado, asomó entre la tierra removida por unos animales una mano de la víctima. Un terrateniente del sector no se atrevió a indagar por su cuenta y fue a dar aviso a la policía. Los efectivos de carabineros no tardaron en llegar al lugar. A pesar de estar tan alejados del sitio del doble homicidio, hubo la intuición que podría tratarse de los cuerpos que ellos andaban buscando. La noticia del hallazgo cundió muy rápido en la zona. Para tranquilidad de los investigadores y en cierto modo también para los familiares, se contrató que se trataba efectivamente de Peter Vilkitz y su mayordomo Héctor Arevalo. ¿Qué te pasa? ¿Tan callado que estás? Nada, déjame retirar, ¿ya? Fue solo una pregunta, no es para qué te enojís tanto vos. Es ahora cuando Arturo Arriagada presiente que pronto la policía podría llegar a buscarlo. A decir verdad, hasta este momento nada indicaba con claridad quién puede ser el autor. Pero este joven ya no puede ni siquiera dormir. La culpabilidad lo acecha a cada segundo. Lo único que desea es escapar. Estuvo un par de veces con Patricia su polola pero no desea comprometerla y es por eso que prefiere huir sin siquiera avisarle. Aquí tomó el primer bus que encontró y así se fue rumbo a Temuco. El eslabón cortado sin quererlo enhebra a su propio padre. Desde luego se preocupa por la ausencia de su hijo y eso lo hace recurrir donde un amigo carabinero. ¿Don Arturo? ¿Cómo están? ¿Qué hace por aquí? No te he venido a hablar hoy. Bueno, paseamos para adentro porque aquí está muy helado. Si a usted no le molesta que me gustaría que fuera el que fuera. ¿Qué le pasa? Lo veo preocupado. Es que tengo problemas con el Lulo otra vez. ¿Qué le pasó al Lulo? Hace tres días que no lo veo a este cabrón. ¿Se fue de la casa otra vez? Mire, eso es lo que yo creo pero me tinca que está en problema este cabrón. Mire, es muy serio lo que tengo que decirle. Yo creo que el Lulo ya algo sabe de la muerte de Don Peter. ¿Por qué usted piensa que puede ser así? No sé, pues usted sabe que uno conoce los cabros es un presentimiento que tengo. ¿Sabe Don Arturo que hay un vehículo involucrado en el homicidio? ¿Qué tal si le llamo un vistacito al fútbol suyo? ¿Por ver? Claro, tuyo el vehículo. Mírenos más. Vamos a ver. Era cierto que en las primeras investigaciones en el lugar de los hechos se descubrió la participación de un vehículo. Pero se estaba tan lejos de este furgón que difícilmente se hubiese llegado a él de no ser por la inquietud del propio padre de Arturo. El carabinero Samuel Vidal hurgó detenidamente el furgón y no encontró mayores indicios ni señales de una posible participación en el doble crimen del Fundo de la Palma. Pero luego de abrir la puerta trasera y levantar el piso de goma apareció un insospechado vestigio. En realidad una pequeña hebra de lana manchada con sangre. La piso los análisis posteriores fueron inequívocos. TEMUCCOS. En TEMUCCO Arturo no dejó de sentirse perseguido. Recorría las calles sin destino alguno. La noticia que a esa altura era difundida en todo el país no dejaba de alarmarlo a pesar de que sabía sobre el hallazgo de los cadáveres. Ciertamente él desconocía también lo que habían descubierto en el furgón. Precisamente la policía se reservó aquella información para no alentarlo a seguir huyendo. Por su parte el carabinero Samuel Vidal comenzó a seguir los pasos de Pati supo Lola. Él sabía que en cualquier momento Arturo intentaría comunicarse con ella. El procedimiento policial no tardó en dar resultados. Luego de algunos días ese secreto llamado se produjo. Así supo él el verdadero paradero de Arturo Llegada. Yo la estaba siguiendo a ella investigando. Ella a última hora a las 19 horas recibió una llamada telefónica y la intercepto yo en la tenencia Centenario y le consulto dónde está Arturo y ella me manifestó que estaba en el hotel Frontera en Temuco y que deseaba que ella se fuera para allá porque se iba a ir del país. Y entonces ahí usted decide algo. Claro, no le doy cuenta a mi superior y lo reunimos el grupo y partimos a buscar a Temuco siempre llevando a Patricia a Légalo que era la bolola en ese tiempo de Arturo Regada. Ese es un día muy especial para Patricia a instancias de la policía es llevada a Temuco para servir como cebo en la captura de su amado Arturo. ¿Aló Arturo? Sí, soy yo la Patti. Sí, estoy acá abajo. No, no, baja tú mejor. Sí, aquí te espero. Gracias. 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 Perdóname, Arturo, perdóname, perdóname. Perdóname, por favor. En los primeros días de septiembre de 1985 Arturo Regada fue detenido por la policía. Él confesó toda su culpabilidad a los hechos. Creo que una de las cosas fundamentales es asumir que lo que le pasó a Arturo es una posibilidad para cualquiera de nosotros. Esos, de repente que aparezca el animal que tenemos adentro y la transgresión, eso es está latente en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que siempre por una defensa pensamos que eso le ocurre a los otros y jamás a uno. Creo que es importante además las estructuras de poder que se dan en la historia. Una, por el lado del padre de Arturo en que aparece, me da la impresión que tuvo un estilo de paternidad en que había una autoridad muy fuerte impuesta sobre el hijo. Además, dando muchas cosas pero es posible que la parte del afecto no haya estado muy presente, haya sido más bien una relación completamente vertical estratificada sobre la autoridad, la autoridad paterna. Y hay otra autoridad que si bien es cierto yo creo que ejercida de manera indirecta sobre Arturo que es la del propietario, la del dueño que es Wilkins, el señor Wilkins. Ambas son figuras de poder importantes en la vida de Arturo. Una recibe la autoridad y el dominio directamente que es el padre y indirectamente es, digamos, se le impone el trabajo para el señor Wilkins que es la otra autoridad. Yo creo que ahí se puede haber producido una confusión y un desplazamiento de rabia, resentimiento y agresividad no revisadas, no resueltas y manejadas a niveles bastante inconscientes. Aquí hay dos verdades y hay dos seres humanos. Uno es el que transgrede y el otro es el que resiente la transgresión y que es despojado de una figura importantísima como es su padre. Difícil que el hijo del señor Wilkins pueda comprender que a lo mejor para Arturo la imagen de padre era completamente distinta que la que él tenía de su padre y que en este posible desplazamiento de agresividad él le haya resultado más... A ver, es terrible lo que voy a decir pero quiero es posible estoy tratando de hacer una comprensión que a él le resultó más protegido matar una figura de poder que no era su padre que hacer la tremenda transgresión de matar a su propio padre. No sé si me explico, Carlos. En la cárcel de Los Ángeles Arturo permaneció incomunicado cerca de 40 días. buena parte de su investigación se centró en determinar si él había actuado solo o con cómplices. Ello porque durante la operación de traslado de los cuerpos al furgón consideraban que demandaban mucho esfuerzo y en la reconstitución de la escena tuvo él series dificultades para cargarlos. A mi juicio por las características y las circunstancias en que se cometió el hecho robo con homicidio dos homicidios concurrieron todas las circunstancias agravantes debería haberse aplicado una pena más severa y no presidio perpetuo. A mi juicio debería haber sido aplicada la pena de muerte. Efectivamente la figura delictiva de Arturo Arriagada se consignó como robo con violencia y el posterior homicidio a sus víctimas. Se aplicó todo el rigor de la ley pero se obvió la pena de muerte en su contra. Este joven no obstante fue condenado a presidio perpetuo que en la práctica significan a lo menos 20 años de cárcel. Así Arturo con 19 años debe comenzar un calvario que le robará los momentos más lindos de su juventud. Patricia lo buscó incesantemente recorrió todos los lugares para dar con su paradero. Arturo la divisó entre las rendijas de su celda y su grito de auxilio se diluyó en el ambiente carcelario. ¡Pari! Ese encuentro no pudo ser. Patricia recuerda que ella lo escuchó pero no le dejaron verlo y ese grito desgarrador que salía de los más profundos de su alma se convirtió a su pesar en el último dios. Patricia y Arturo nunca más volvieron a verse. Bueno, mi opinión respecto a la justicia uno siempre espera que sea justa y el señor magistrado, el juez, en fin, las personas que hayan tenido la decisión final en un caso así es aceptada la sentencia que ellos dictan. uno siempre espera lo que uno solicita en este caso se solicitó la pena máxima y no fue concedida esa por razones que el juez estimara conveniente. Quinter, ¿hay un recuerdo de este padre en tu día que lo haya marcado y que nos permita definirlo a través de él? una persona excesivamente buena, una persona muy inteligente, muchos conocimientos de historia, muy apegado a la vida, a la naturaleza, digamos, a la justa, la vida en el campo, esa es la característica con la cual yo lo describiría. ¿Entonces debe ser difícil para ti, Inter, comprender que haya un tratamiento especial, un psicólogo, un hombre que le pueda dar oportunidad a esa persona que cometió un delito? En parte, yo creo que toda persona tiene posibilidad a rehacer su vida, rehacer, reorganizarse, posiblemente darse cuenta de que cometió un error. Pero hay errores de mayor tamaño, de mayor gravedad que otros. Y yo creo que es válido que la persona pueda rehabilitarse. Pero, ¿qué queda para nosotros? Nosotros es que hemos sido también víctimas en algún momento de una circunstancia muy difícil, en la cual tenemos no solamente un costo emocional muy alto, sino que también un costo económico. Un costo económico que, mal que mal, en el caso nuestro, uno lo podía solventar. Pero resulta que hay gente que no tiene esa posibilidad, tiene que hacer una serie de trámites legales que a lo mejor no se omiten, se omiten por el hecho que no tienen los medios económicos. O sencillamente no pueden tener un trato de un profesional que les logre rehacer su vida. A un delincuente el Estado le facilita en algún momento la posibilidad de rehabilitarse y de reinsertarse a la sociedad. Pero una persona que ha sido víctima tiene que recurrir a sus propios medios para poder sobrevivir a una situación que es tal vez igual de difícil o aún más difícil que la que tiene que soportar un delincuente. Centro de Estudios y Trabajo de Concepción. Este es un centro de reclusión abierta. Vale decir, no hay rejas y los reos pueden circular a entera libertad. Cerca de 50 internos, independientes de su delito y condena han sido seleccionados para vivir esta experiencia. Aquí ellos trabajan productivamente y reciben un sueldo por sus labores para las cuales son adiestrados de acuerdo a su talento y capacidad porque aquí se cree en la rehabilitación de estos hombres. Bueno, lo que hay que dejar muy claro acá es que la institución, lo que yo comparto muy bien también, es que nosotros sentimos mucho respeto por las víctimas y por los familiares de las personas que han sido afectadas por la comisión de un delito, como es el caso de mi gente que ha dejado atrás, ¿cierto?, mucho dolor. Nosotros como institución somos muy sensibles a ello, pero lo importante, sí, lo que hay que dejar muy claro, es que nosotros tomamos un delincuente, ya siendo delincuente, y lo tenemos que llevar a la calle con el compromiso más alto y con el máximo de posibilidades, ¿cierto?, que eso se concrete, de que la persona salga siendo una persona que no va a reincidir y que sí va a ser un ente productivo. Debido a la buena conducta y a su especial sentido de la responsabilidad, Arturo Arriagada está entre estos hombres que hoy participan de este revolucionario concepto de rehabilitación. Aquí se especializó en mecánica y es además operador de los tractores que participan en la industria maderera que funciona al interior del centro. Todos estos hombres están cumpliendo condenas, y muchos de ellos son muy largas. Perfectamente podrían intentar escaparse, pero no lo hacen. Con el sueldo que obtienen aquí mantienen sus hogares, a los cuales tienen derecho a ir todos los fines de semana. Incluso cada tres meses gozan de siete días de vacaciones. Este es Arturo. Jamás pudo encontrar respuesta a la verdadera razón que lo llevó a convertirse en criminal. No ha perdido su sencillez y está pronto a recibir su título de técnico automotriz. Nos pusimos de acuerdo para conversar sobre su existencia, para saber cómo ha soportado privado de libertad los mejores años de su vida. Así supimos el alto precio que tuvo que pagar por ese extraño momento de arrebato. ¿Cómo fueron tus primeros días de encierro? Bueno, mis primeros días de encierro fue... Lo único que quería era morirme. O sea, porque la vida, madre mía, no tenía... Había perdido todo, o sea, todo ya... Ya mi familia, mis amigos, todo. ¿Qué aconteces al interior de tu vida cuando recibes la condena? ¿Te acuerdas de aquel momento cuando te dicen está condenado a tanto tiempo? ¿Por qué no me cuentas ese pasaje de tu vida? ¿Cómo lo vas tomando? Bueno, cuando a mí me condenaron, dije, bueno, le quité la vida a dos seres humanos que no tenía por qué. Y Dios sabrá por qué estoy vivo, dije, o sea, porque yo lo único que quería es que yo tendría que pagar con mi dinero. Yo pienso que no pedía nada, o sea, no pedía que me dieran una oportunidad, que no, que tengo que pagar nomás, que no es nada, son dos seres humanos, o sea, dos seres humanos que hay, que no, no tengo cómo devolvérselos a la familia, o sea, porque lo único que puedo hacer es estar acá, no. Es algo que, que uno como hombre lo único que puede pedir, yo creo, es perdón, nada más. Hemos visto una historia distinta, diría yo, que al fragor de los detalles me resulta a mí, si no incompleta, con muchos vacíos, una historia que de repente es como para no creerla, que de repente pienso que lo que acabo de ver como historia me habla de algo incomprensible, difícil de aceptar, porque prácticamente no tiene lógica. ¿Qué razón Arturo te hizo a ti ese día, martes 13, ir en busca de esto increíble? Estaba aburrido, o sea, aburrido, ya no quería cómo vivir, o sea, y por puros problemas tontos, o sea, todo, un inmadurez, todo, ir, alegar con él, con él, porque, si no se va bien, después todo, una reunión de mi vida, o sea, unos familiares míos, o sea, porque eran con mi familia, ya, mi padre estaba siempre al lado mío, y era el mejor amigo de él, entonces yo fui como un odio, o sea, por el trabajo, todo, y fui a alegar, con él, o sea, un alegato, que hasta la hora lo había, o sea, lo único que, que puedo decir en este momento, pedirle perdón a las familias, nada más. ¿No había razón para que fueras allá, Arturo? No había ninguna razón, o sea, no había razón de, de ir a robar, de ir a, no, nada, eso, si no, puta, lo hubiera dicho, mire, fue el último fraque, yo necesitaba plata, y fui a robar, por ahí, no, fue un inmadure de, 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 Arturo, honestamente, ¿y esto fue premeditado? No, 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 premeditado se podría decir por el odio que sentía él, o sea, el odio como para ir a descargar, pero no en, no en, en, en ir a matarlo, ¿me entiende? o sea, ir a, ¿y por qué cargabas con una escopeta? Porque siempre salía a cazar yo, siempre salía a cazar, o sea, en la noche, pues salía a cazar en el fondo, pero no, no todas las veces, o sea, no, no era salir todos los fines de semana por ir a cazar, no. Después de toda la experiencia que vivió, ¿qué es la vida para ti? Bueno, la vida es, es linda, pues, mirándola, como la he visto yo ahora, después que pude salir, salir, entre comillas, o sea, salir, ¿cómo pude, o sea, no valorar todas estas cosas, o sea, todo no, ¿por qué una inmadurez tan grande? Porque yo, yo pienso que todo lo que me pasó a mí fue una inmadurez, no, y no poder contar que a lo mejor no eran tan grandes los problemas que tenía, y ir a terminar en algo tan, que yo me cerraba, o sea, yo tenía un problema y no le contaba a nadie, pues ellos, pues ellos, a ese problema, viéndolos ahora, o sea, pensándolos, todo era, ¿y el padre y la madre dónde estaban en ese momento? No estaban en mi casa. ¿Y dónde estaban como una figura de amistad? ¿No aparecían como seres humanos que pudieron cooperar? Sí, siempre preguntándome a ellos, o sea, siempre preguntándome a ellos, o sea, siempre preguntándome a ellos, mi mamá, mi papá, preguntándome, pero yo no, 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 no me desahogaba con ellos, o sea, no, era como, era como un respeto a mi padre, o sea, era demasiado, y no lo era así, o sea, mi padre ahora, era yo era equivocado. ¿Tenían mucha comunicación ustedes? Con mi padre, no tanto, o sea, comunicábamos así, no tanto como lo corto y preciso, pero era bien, no ahora, por ejemplo, me dan ganas de ganar a mi padre, estar con él, poder trabajar con él, todo. ¿Cuál fue el recuerdo más afectivo, más impactante que has tenido estando en la cárcel? Ver a mi madre, ver a mi madre y a mi padre, o sea, verlo. ver los dos llorando al labio. ¿Tú crees, Arturo, que si hubieses conversado con tu padre, hubieses tenido la confianza? No me hubiera pasado esto. No, no, yo sé que no. ¿Te da rabia de repente estar ahí, no? Me da rabia porque, de ver ahora, nunca pensé que tenía un padre tan, maravilloso como padre. ¿Te lo daba cuenta de eso? Sí. Un padre que ha sufrido, oye, ¿Y qué le diría ahora a ese padre? Bueno, pedirle perdón y que nunca más le voy a fallar. Si algún día yo salgo de acá, nunca estar siempre con él. tiempo, o sea, ¿Y qué le piensas a la sociedad? Bueno, la sociedad que, que, como hombre que, si ellos tienen hijos jóvenes, que ojalá, que ojalá nunca es que ni solo una persona de 19 años, de 18, 19 años, porque la etapa es que uno no sabe qué es lo que quiere, o sea, como yo, porque arruiné mi vida, o sea, no me gustaría que le pasara a ningún joven, lo que sea, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!